Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Bajo el eslogan, oportunidades para todos los michoacanos, Cifinancia entregó este martes más de dos millones de pesos de los programas con mujer, lucha contra la carestía, entre otros, a un total de 63 personas acreditadas. En el marco de la entrega de créditos del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, Samantha Flores, secretaria de la Mujer, mencionó que se debe apoyar a las mujeres del Estado con este tipo de recursos para reactivar su economía. Como secretaria de la Mujer, es muy agradable tener la oportunidad de ayudar a las mujeres de Michoacán a emprender un negocio propio, puesto que significa una oportunidad para mejorar su situación económica. Señaló que confianza en la mujer promueve el autoempleo, ya que es una forma de impulsar y desarrollar un trabajo en equipo para generar fuentes de empleo para los michoacanos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.